¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tienen alguna otra combinación extraña de armas Así como N94 igual a Galil O algo por el estilo, déjenme en los comentarios Porque sería bonito y coqueto verlo Y probarlo y mainfoquearme Pero pues nada señores, eso sería todo, espero que les haya gustado este video Cuídense mucho, nos vemos después Adiós